Música Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno Se logró identificar al autor del incendio de la ambulancia de la empresa de emergencias médicas El Trébol, EMET, la palabra del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Ñañez Música Se logró identificar al autor del incendio de la ambulancia Vamos a escuchar nosotros acerca de la investigación, de qué manera se llevó a cabo Y cómo sigue justamente esta situación La palabra del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Ñañez Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos Bienvenido a Jornada de Día Jueves Previernes Aquí estamos para compartir las noticias en el 29 de junio Para saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir Te lo enterás ahora Queremos que el vecino sea parte del consejo La palabra de Mara Aldigrete Quien es justamente, quien encabeza la lista del sector de la actual concejal Nadia Edoria En el consejo de la ciudad del Trébol Padre Diego Sosa deja la parroquia San Agustín Mirá qué noticia acerca de un cura párroco muy pero muy querido Carlos Pellegrini en la región Y ha llegado a la finalización de su estadía por Carlos Pellegrini El informe de Cristian Daniel Airola Música 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 Las informaciones deportivas Vamos a estar porque han sido presentado Copa Santa Fe En todos los deportes que se llevan a cabo Una presentación muy pero muy importante que se ha llevado justamente a cabo Y vamos a estar con referentes a nivel departamental y provincial Quienes asistieron a este acto Música Movilización en San Jorge Tras el caso de abuso sexual El mismo se llevó a cabo en la mañana del día de hoy Una gran cobertura de Canal 1 Tendremos el informe junto a nuestro compañero Iván Matievich Mario Mancilla en vivo en los estudios de Noticiero 1 Vamos a compartir junto a la actual con Cical Una entrevista acompañado por la segunda de la lista Por María Florencia Gaya El hombre del justicialismo Mario Mancilla Que empuja por renovar su banca en el Consejo Hola Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Muy pero muy bien, el sol no quiere salir, ¿no? No, lamentablemente Bueno, vamos a verlo Vivimos un día nomás Muy bien, ¿te cambia? Vos necesitás un poquito de vitamina C, ¿no es cierto? Ayer cuando salí acá... No, vitamina D es la del sol Ah, no, cuando salí acá del canal me dio otro ánimo Porque había solcito Hoy está como que te tira más morticia, ponele, ¿viste? Sí, o estar en mi casa encerrada, no sé Claro, bueno, bueno Esperemos que salga el sol así Luisi se siente de mejor ánimo En el mientras tanto, bien vestida como siempre Como siempre por Zafiro, Bruselas al 350 de la ciudad de Atletrébol Toda la nueva temporada, otoño-invierno 2023 No tengo el detalle con el celular acá Pero un pantalón de lanilla Sí Y un suéter con un cuello hacia adelante Que esto y mucho más lo pueden encontrar en Zafiro Bien, ¿no son del material que pica? No, para nada ¿Viste que en una época usaba polera y me picaba? No, para nada, este por lo menos no Bueno Bien suavecito Así que date una vuelta por dónde Por Zafiro, Bruselas al 350 de la ciudad de Atletrébol Último bloque, ¿qué tendremos Lu? Vamos a estar compartiendo todo lo que fue la inauguración de Mutual Cat El pasado viernes en Galvez Se inauguró la sexta sucursal de Mutual Cat Así que vamos a estar compartiendo todos los detalles Hasta allí viajó el móvil de Canal 1 Vamos a estar compartiendo justamente la inauguración de una nueva sucursal La sexta de Mutual Cat En este caso, en Galvez Allí formando una alianza estratégica Junto al Club Ceci de aquella ciudad La seguridad de poder confiar Whatsapp 3401 59 1205 Santa Fe 972 El Trébol Y sus agentes en toda la zona Hablamos del tiempo A ver cómo está en la gráfica El sol, pero que a Luisi todavía no lo pudo ver Porque las nubes no lo hacen que el mismo se presente Y que pueda saludar Una mínima de 4, una máxima de 16 Para esta jornada de jueves en el pre-viernes Lo primero es acompañarte siempre Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros Lo primero, sos vos Empezamos a compartir las informaciones Hablamos de política Hablamos de la campaña electoral Y con la candidata del equipo de trabajo de Naya Doria La actual legisladora de la ciudad del Trébol Única mujer del recinto legislativo Mara Altegretes Quien encabeza la lista Y a 3 semanas del acto eleccionario Esto nos comentaba para las cámaras de Canal 1 Gastro Centro de gastroenterología Asistencia médica de vanguardia en prevención Diagnóstico y tratamiento www.gastrosalud.com.ar Estudios de gastroenterología Mi atención es muy importante Estudios de la ciudad del Trébol Estudios de gastroenterología Estudios de gastroentería Estudios de gastroentería que se pudiera conectar en la radio, una de nuestras propuestas que justamente es de estar y estar cerca, que se mantiene un programa de ciudadano, que se utiliza todo el mundo, que es muy importante y creemos que la ciudad necesita rápidamente dentro de la ciudad, que sea parte, que sea recibida a sus propuestas, y en eso es lo que necesita también, que sobre todo el ciudadano sea parte de la ciudad. Pero bueno, pues en los días que ya están en el día de hoy, que es un día más en el día de hoy, que es el día más en el día de hoy, que es el día más en el día de hoy. Está venido trabajando en los venimos en esta semana, trabajamos en el M1AX, como estamos en el M1AX, y fue el director de la M1AX también, pero solamente estamos en el día de hoy, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy, pero muy bien, Cris. 12 y 12, hay que pedir tres deseos. Yo suelo hacerlo esto, ¿vos? No. No lo hago nunca, Martín. Bueno, pero... Porque no, me parece que no, no se van a dar. No tiene rédito. Lo busco por otro lado los deseos. Está muy bien. Trabajo para lograrlo, sería, Cris. Ah, sí. Que sea algo un poquito más real, digamos. Bueno, ¿qué nota que veíamos allí en el título? ¿Me sorprendió? No sé si a vos también. Sí, me sorprendió. Sí, me sorprendió. Si bien el padre Diego Sosa le contamos a toda la región hace ya más de seis años que estaba cumpliendo funciones en la parroquia Santa Mónica de Cabos Pelerini, ella en febrero había anunciado, aproximadamente en febrero o marzo había anunciado, que le había llegado la oportunidad ya para, se dice en estos casos, dejar el lugar, dejar sus funciones aquí y ser reemplazado. Y bueno, sabemos que tienen que continuar el recorrido, seguir con sus servicios, pero no sabía, no tenía destino todavía y no sabía la fecha justamente de modificación de sus funciones. Bueno, le ha llegado, le ha avisado el obispo, reunió un mediante, de que los primeros días de agosto dejará entonces Cabos Pelerini, viajará nuevamente a Santa Fe desde allí, en lo que es la parroquia San Cayetano, allí empezará un nuevo ciclo, un nuevo periodo, seguramente regalando mucho amor como el que dio aquí en la localidad de Martín. Así que vamos a tener una bonita nota, emocionado por momentos del padre, no es para menos. Y la gente también, si bien decíamos, uno lo venía masticando esto, el que habitualmente va a la parroquia, se sorprendió el fin de semana cuando los cuentas partes, lo que tiene Diego es que lo tira así de una, no es que hace algún preámbulo, alguna introducción, lo que tiene que decir lo dice, sin pelo en la lengua y de esta manera sorprendió un poquito más de lo normal. Pero bueno, se sabía que ya después de los seis años el padre, bueno, tenía que viajar y buscar otro rumbo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener la palabra de Díguito en la próxima salida. Ahora, si te parece Martín, nos metemos de lleno en el deporte de San Martínense, puntualizando en el hockey, muy bien andan las dirigidas del profesor Lancha, estamos hablando de Hernán Santo, van a jugar tres finales, ¿sí?, ante el más fuerte de las Rosas en los próximos días, se están preparando con todas las ganas, por supuesto, para, bueno, esa situación que es medio rara, ¿no?, porque llegan a la última fecha con posibilidad de título, tanto San Martín en sus tres categorías, como así el equipo Rosense, así que será sin duda una jornada muy, pero muy particular. Mientras tanto, escuchamos la palabra del entrenador del hockey San Martínense, Hernán Santo. Lo compartimos, Cris. Dale. Estás sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. La verdad que el fin de semana tuvimos partido de visitante con las tres categorías, Sub-16 y Reserva Primera. Nos tocó enfrentar a San Jorge. La verdad que ya conocíamos bastante. Un equipo bastante duro que viene peleando también en los últimos años. Pero bueno, nada, la verdad que estábamos bien en las tres categorías. Habíamos trabajado muchísimo en la semana como para saber lo que íbamos a hacer. Y la verdad que lo hicimos a la perfección y salieron buenos partidos. Va a ser de local. La última fecha es Alma Fuerte de las Rosas. Justo se dio la situación de que ellos también están peleando en las tres categorías. Así que bueno, se va a dar una última fecha bastante peleada. Vamos a tratar de presentar y de llevar al equipo a trabajarlo durante toda la semana que nos queda. Y bueno, a las tres categorías con gran intensidad tratando de motivar de todas maneras. Y me parece que las chicas ya tienen muchas ganas de jugarlo. Bueno, sí, como siempre, las más chicas por ahí, si bien algunas ya han tenido alguna final. Nada, las chicas, sobre todo por la cantidad. Porque por ahí juegan nueve contra nueve en una cancha de once. Por ahí el ida y vuelta se hace un poco más difícil. Pero bueno, creo que las tres categorías están motivadas. Creo que la verdad, si bien uno piensa en el resultado, también tenemos que saber que, bueno, nada. Hicimos una campaña muy buena. Más allá de pensar en lo que va a ser el resultado final. Todos vamos a querer ganar. Todos vamos a querer llevar el primer campeonato. Si se puede dar en las tres categorías sería grandioso. Porque, bueno, yo creo que no se dio casi nunca. Pero bueno, me parece que ya haber llegado a la última fecha y pelear con los tres partidos y tener la posibilidad de salir campeón en la primera parte, bueno, nada, no es menor. Y bueno, nada, la verdad que las chicas también están trabajando muy bien. Y bueno, nada, me saco el sombrero por las tres. No te pierdas todas las semanas las hiperofertas de Hipermercados Ideal. Allí está, vamos a ir con estas noticias, con esta información desde Carlos Pellegrini que vamos a volver en algún rato nada más con más novedades junto a Cristian. Tendremos muchos títulos para compartir. Una de las notas más importantes de la jornada tiene que ver con esta movilización en el día de hoy en San Jorge. Gran cobertura de nuestro compañero Iván Matievich. Vamos a estar con él y todo lo que ha ocurrido afuera de la Torre Judicial tras lo que es esta denuncia de abuso sexual, la imputación para dos masculinos y quienes pagaron fianza de un millón y un millón y medio de pesos y quienes han recuperado la libertad. Movilización en San Jorge, mucha repercusión. Estaremos con ese tema además del siguiente. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quiseis. ¿Qué esperas para cumplirlos? Sí, cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, tres, 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 tres. El pasado día domingo, la ambulancia de la empresa de emergencias médicas El Trébol, EMET, habla el jefe de la comisaría, se identificó al autor del hecho. El Trébol, EMET. 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 Mudas carpetas, canoplas, lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido. Actualizá tu compo con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Estás sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401-5343-77. Estamos en Colón y Malvinas Argentinas. Seguinos en las redes sociales. Sociedad Italiana En su espacio cultural ítalo-argentino tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente. Acercate a nuestro edificio mutual. JF Segui 960 para inscribirte en la disciplina que más te guste. idioma italiano, danzas latinas, danzas folclóricas, tango, gimnasia rítmica, dibujo, batería y percusión, guitarra, piano, saxo y coro de niños. Además, coro de adultos, teatro, zumba y banda ensamble. Espacio cultural ítalo-argentino. Las rutas, los puentes y los caminos son imprescindibles para nuestro proyecto de integración y claves para el desarrollo de cada pueblo y de cada ciudad. Estamos construyendo 1.200 kilómetros de rutas, caminos y rutas seguras. 1.000 kilómetros de caminos para la ruralidad y obras en 31 puentes. Pero no son solo números. Son muchísimas familias de toda la provincia que se benefician con más y mejores vías de comunicación. Es para ellas que hacemos. Un modelo educativo mediado por la tecnología. Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales desde la comodidad de su hogar con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial. Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados. Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida. Universidad Siglo XXI. Asociación Mutual General San Martín. Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín. Sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas. Sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Soy Esteban Mota y junto a Maxi Puyaro vamos a cambiar el departamento San Martín. Esteban Mota, Senador, lista a 102.07. Santa Fe puede, unido para cambiar Santa Fe. Megasorteo edición 25. Se viene con mega chances de ganar. Bingo Megasorteo. Número 1 en premio. Guadalupe Sosa, concejala. Un futuro sin miedo. Lista 83.10. Juntos avancemos. Ya se encuentran en nuestros estudios el precandidato a senador. En su época también fue precandidato a concejal. Precandidato a senador Juan José Martínez. Hombre de una de las listas que disputa justamente la interna de Unidos por cambiar Santa Fe. Vamos a estar junto a él en un rato nada más. Me voy a Sastre ahora. Los saludo a Pablo Balazone. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la región de Canal 1. Feliz día para todos los camarógrafos. Muy bien, ¿eh? Bueno, feliz día para todos. Viste que acá todos hacemos un poco de todo. Así que es un feliz día para todos, principalmente los que trabajan en Canal 1 y para toda la gran región y a donde nos ven que si no fuera por ese ojo que termina capturando las imágenes de nuestra labor, poco serviría, ¿no? O no sería tan impactante. Así que nos sumamos para saludarlos a todos ellos. ¿Hoy comés ñoquis o no? No, vos sabés que ñoquis no. Aprovecho para saber, ya que estamos en lo social, para todos los pedros y para todos los pablos. ¿Ah? Porque es San Pablo, San Pedro, San Pablo. Mirá vos. Nos sumamos a los saludos entonces también, ¿eh? Que tengan un feliz día y que inviten a comer de última, ¿no? Estaría lindo poner el ñoquis. Hoy con el frío que está haciendo, está bueno para elegir ese menú. Bueno, ¿qué novedades tenemos desde la cabecera? Bueno, se está terminando este mes de junio. El mes de julio es muy importante para la ciudad de Sastre porque tiene sus fiestas patronales. Justo coincide el día de la copatrona de la Virgen del Carmen, 16 de julio, con las elecciones primarias abiertas y simultáneas, obligatorias. Por lo cual, el municipio que está a cargo de la organización de los festejos ha organizado distintas actividades a lo largo de todo el mes de julio, salvo ese fin de semana de elecciones. Van a comenzar las actividades que son muy variadas para todos los gustos porque va a haber rock, va a haber para los niños, va a haber folclore, va a haber cuarteto, va a haber cumbia. Así que es muy variada la cartelera que tiene la municipalidad para estas fiestas patronales. Van a comenzar este fin de semana, este sábado. Los pronósticos son muy alentadores, así que la convocatoria es para toda la región. Va a ser sábado y domingo y después va a continuar a lo largo de otros cuatro fines de semana de este mes de julio. Hablamos con Gonzalo Biotti, director del Liceo Municipal Olindo Estrada, que nos cuente un poquito acerca de la programación de estos mega festejos que tendrá Sastre, que va a ser durante todo el mes de julio, salvo el día de las elecciones. Y atento, porque hay mucha gente de la región que participa cada año de los carnavales. Bueno, ya comenzó la inscripción para sumarse a la comparsa Penambí Verá para los cursos 2024, así que pueden anotarse, al igual que lo hicieron en los últimos años, en el Liceo Municipal o comunicándose a través de las redes sociales con el Liceo para poder solicitar las planillas de inscripción. Bueno, fantástico, toda esta información. Vamos a la nota, Pablo, te dejo un abrazo. Listo, un saludo para todos. Estuvimos organizando ya hace unos meses unos festejos que nos ocupen todo el mes, así podemos disfrutar tanto Sastre como la zona, de diferentes propuestas, diferentes espectáculos a lo largo de todos los fines de semana del mes de julio, salvo, bueno, el de las fiestas patronales nuestras, que exactamente ese día hay las elecciones provinciales. Así que, bueno, salteamos ese fin de semana, pero el resto de los fines de semana vamos a estar con diferentes propuestas. Quisimos apuntar, como tratamos de hacer siempre, a los diferentes públicos, desde el infantil, pasando por el folclore, pasando por el rock, por la cumbia, el cuarteto. Así que, bueno, unas jornadas geniales para todos van a ser para que disfruten y van a haber, aparte de artesanos, emprendedores, de bufet, todas las instituciones de la localidad. Así que, bueno, estamos preparándonos para disfrutar el mes de julio a pleno. El primero de julio ya iniciamos la primera jornada, que va a ser en Plaza Independencia. Todos los festejos se van a centrar en Plaza Independencia, donde vamos a montar un escenario. El primero va a estar presente en la nueva sensación de Santa Fe, de acá de San Jorge. Va a estar el grupo de Zumba, de la localidad. Y va a estar cerrando los palmaes de la ciudad de Santa Fe, con toda la cumbia santafesina. Esa va a ser la primera jornada, donde va a haber un bufet de parte de la municipalidad. Van a estar los grupos de quinto. Y, además, van a haber inflables gratuitos para los niños, para que disfruten de la jornada. Bueno, te anticipo un poquito. Vamos a tener después el próximo fin de semana, 9 de julio, fecha pago. Así que estamos organizando lo que es el acto protocolar, con un desfile previo de todas las instituciones, con abanderados y con grupos de cada institución. Y vamos a tener en Plaza Independencia, también vamos a desfilar desde el liceo hasta hacia Plaza Independencia. Ahí se va a centrar el acto protocolar, más la actuación del ballet de danza folclórica, que siempre está presente en estos actos patrios. Y luego vamos a dar cabida a pasar un mediodía agradable, con comidas típicas, en Plaza Independencia. Y vamos a seguir con los espectáculos folclóricos de Guille Benítez, de la localidad de María Juana, pero bueno, con muchos músicos de nuestra localidad. Y el show exclusivo en la zona del grupo Aire de Folclore, cerrando la jornada, que se va a extender hasta las 17, 30, 18, porque bueno, el frío puede ser que nos complique, y al ser al aire libre, pero bueno, los esperamos para disfrutar estos dos primeros fines de semana a pleno. Después vamos a tener un receso, donde va a haber, obviamente, la procesión y demás, la parte católica, digamos, de nuestra Santa Patrona. Los últimos dos fines de semana, Pablo, vamos a tener 22 y 23, van a ser los festejos centrales, que los trasladamos desde el fin de semana del 16, al no poder realizarlos. Va a ser 22 y 23 con la feria de artesanos y emprendedores de todo el país. Ya tenemos alrededor de 100 confirmados. Y bueno, va a haber espectáculos los dos días. Van a estar las danzas del Liceo Municipal, como todos los años, tanto el folclore como ritmos latinos y danzas contemporáneas. Y también vamos a tener espectáculos de cumbia y de cuarteto. Va a estar cumbia a Havana y desacatados, cumbia a Havana de San Francisco, con toda cumbia más caravana, y desacatados con todo el cuarteto. Y el día domingo vamos a estar con la nocturna de la localidad de San Jorge, y también va a estar presente Roda Penambí, que es un desprendimiento de nuestra Penambí Verá, algo más chico que nuestra banda tradicional. Pero bueno, adelantándonos a todo lo que va a ser el Carnaval 2024, que, te adelanto, ya están abiertas las inscripciones para Penambí Verá 2024. Ya estamos con todas las planillas en marcha para que se puedan inscribir, tanto Sastre como toda la región. Y hacemos del primero al 30, entonces 29 y 30. 29 vamos a estar con Sastre Rock, que tuvimos que suspenderlo en el mes de mayo, como estaba planificado, con todas las bandas que estaban planificadas, y el gran cierre de Cabezones, de la ciudad de Santa Fe. Y el 30, ya anticipándonos a lo que va a ser el Día del Niño, el mes de las infancias, va a estar el show exclusivo en la zona de Pimpau. Y vamos a tratar de sumarle todos los juegos para niños, y hacer una jornada infantil, anticipándonos al 6 de agosto, que vamos a hacer los festejos, sí, del Día del Niño. Un esfuerzo grandísimo desde el municipio, desde la gestión de Mari Brunazo. Todo va a ser entrada libre y gratuita. Y bueno, para toda la familia, para todos los gustos, son los espectáculos que este año hemos podido contratar. Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina, porque es... ¡Felicción! Tenemos entrevista en piso. Ya lo saludamos a Juan José Martínez, precandidato a Senado. Tratamientos en aguas. Más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio post-venta. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trego del Santa Fe. Tal cual lo decíamos, lo saludamos a Juan José Martínez Pérez, candidato a Senador. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, decirte que recién llego de San Jorge. Fuimos a la marcha que organizó el grupo Las Chuecas, que la mayoría de los integrantes son personas abusadas. Y bueno, y acompañar a la familia de Sofía, que bueno, soy amigo del papá. Bueno, una situación realmente muy, pero muy preocupante. Ya vamos a estar más adelante con nuestra cobertura a través de Iván Matiemich. Bueno, mucha gente que sigue presente, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Y bueno, el reclamo es para que los, digamos, que cometieron el delito estén en prisión preventiva y que, bueno, se haga justicia, por supuesto. Pero además también que siente un precedente y que para el futuro, ojalá que no ocurra nunca más esto, pero digamos, se está convirtiendo en un flagelo en nuestra sociedad. Lo importante es que las penas sean ejemplificadoras. Y además también creo que hay que educar a nuestros hijos para que el día de mañana no cometan este tipo de delitos tan aberrantes. porque el violador no se nace, sino que se hace. Así que es importante que la educación, no solo desde la casa, sino también desde la escuela, pueda haber gabinetes multidisciplinarios en donde haya profesionales que hablen del tema y que realmente el niño vaya concientizándose en todo su crecimiento para que cuando llegue a esta etapa de su vida, la adolescencia o la juventud, no cometa este tipo de aberraciones porque generan un gran daño a la persona y a la sociedad, a la familia. Y bueno, es parte de lo que venimos nosotros pregonando, ese crecimiento, pero crecimiento como sociedad, en los valores y bueno, en una comunidad que pueda vivir en paz. Juanjo, hablábamos afuera de cámara y me decías, bueno, preocupado con la situación en materia de seguridad y un poco abordar esta temática. En el caso de que te toque llegar al Senado. Sí, es prioridad. Martín, nos preocupa el tema de la seguridad porque, bueno, estamos viendo últimamente que están sucediendo hechos insólitos, prácticamente, porque yo creo que a ninguna persona se le ocurra incendiar una ambulancia, porque sí, no más, porque, bueno, digamos, todos necesitamos una ambulancia y en el momento que alguien necesita una ambulancia no preguntan si pertenece a un partido político, si es de una religión o asisten de la mejor manera y realmente cumplen un rol primordial en la sociedad. Entonces, me parece que hay que abordar este tema de la seguridad con mucha seriedad. Yo lo comentaba en otro medio, digamos, necesitamos más cámaras, mejor iluminación. El municipio está haciendo mucho por esto, sabemos que también en las otras localidades ocurre lo mismo, pero también hay que brindarle a la policía los efectivos que le hacen falta, los medios que le hacen falta, la capacitación que le hace falta y después trabajar mancomunadamente con la vigilancia de las cámaras que puedan estar en contacto con la policía y actuar en el momento, digamos, como preventivamente antes que ocurran las cosas, ¿sí? Es decir, tiene que haber un monitoreo las 24 horas y donde están las cámaras la policía no debería estar. La policía debería estar en donde no hay cámara, en donde no hay tan buena iluminación y donde muchas veces ocurren este tipo de delitos, ¿no? ¿Entienden que hay herramientas que desde el Estado se puede impulsar todo esto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y a eso también hay que acompañarlo, como decíamos antes, en el caso que hablábamos de esta violación, con penas ejemplificadoras. Es decir, el tema de la puerta giratoria no debía de existir más. Ni siquiera pagando la fianza, porque si no es muy fácil ir, pagar y salir al otro día como si no hubieses hecho nada. Es cuestión de sentido común, es tener sentido común. Es decir, estas cosas, digamos, las barreras mentales deberían existir para que vos, llegado al momento, no lo puedas hacer porque es evidente que estás haciendo un daño que, digamos, no produce más que daño, no favorece a nadie. Es un perjuicio y, bueno, y así no se puede vivir porque, digamos, nosotros que ya tenemos algunos años y vivimos en otra sociedad, en otra época, disfrutábamos de dejar las cosas en la bicicleta, en la vereda, de dejar la puerta del auto abierta, de, no sé, de salir a la noche y sabés que volvés sin ningún tipo de inconveniente. Pero hoy por hoy, realmente hay que tomar los recaudos, hay que estar pendientes. Digamos, preocupa el tema de la seguridad y mucho. Juan José, te están mirando en todo el departamento. 30 segundos, ¿cuál es el mensaje a los vecinos? El mensaje es que es necesario un cambio en la política del departamento, en el Senado. Mi idea es ir a trabajar a la Cámara Alta para resolver todo este tipo de cuestiones, pero también para trabajar en el territorio, digamos, no voy a estar enquistado detrás de un escritorio, voy a estar en el lugar, en el departamento, en las localidades, trabajando codo a codo con los intendentes, con los presidentes comunales y viendo las problemáticas que cada localidad tiene y el departamento en sí. Y la idea es estar al lado de las personas responsables y con la capacidad de poder gestionar y conseguir los recursos que sean necesarios, que sabemos que son, digamos, las necesidades son muchas. Juan José Martínez, precandidato a Senador, por Juntos para Cambiar Santa Fe, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Nutrimax es la innovación en nutrición. Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino, es de Bunge. Transporte de Hacienda, el Senasa suspendió la resolución duramente cuestionada por el agro. Las autoridades del organismo sanitario se reunieron con representantes de CarVap y acordaron poner en stand-by la medida que obligaba a productores a controlar si el camión que trasladaría a los animales tiene todas sus habilitaciones al día. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Quit Seeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Quit Seeker 2 y cosecha. Quienes alquilan campo este año no tienen renta, se la lleva el Estado. El índice de participación del Estado en la renta agrícola se ubica en 74,6%. Producir, crecer, compartir y seleccionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. El plan para el agro más grande en la historia de Brasil. Lula inyecta 76 mil millones de dólares. El ambicioso plan Zafra 2023-2024 fue anunciado por el presidente Lula da Silva. Este país solo funcionará si todos ganan. La cabeza de un gobierno responsable no tiene la pequeñez de estar insultando o insuflando el odio. Avanzamos con la información, sumamos en el sector agropecuario, ahora con pizarras, cereales, oleaginosas y estos valores. Información de la cooperativa agrícola ganadera del trigo limitada, el trigo 7500, la soja 9600, el sorbo 5950, el maíz 4900 y el girasol 7640. Desde KWS queremos formar el equipo con vos. Buscas anticipar tu cosecha, te recomendamos KM 3916 y KM 3927. Por su complementariedad en ciclo y potencial de rinde, velocidad de secado de espiga y excelentes agronómicos de cosecha. KWS, la elección de tu lado. Los Robles, junto al Lombro de Campo, en toda la región. Cotización de monedas, el dólar para la compra 253.50 y para la venta 266.50, el euro 276.50, 289.50, el real para la compra 53.20 y para la venta 57.20. D.I.N.B. de Daniel y Natalia Barallero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401-5912-08. Muy bien, le mandamos un saludo a todos los Pedros y Pablo, que como lo decía antes el compañero Balazone, hoy es el día de Pedro y Pablo. ¿Algún Pablo que quiera saludar o Pedro, Lu? La televisión es toda tuya. Ah, sí. Perdón, a Pablo Balazone y a Pablo Villuendas, que trabaja aquí en la empresa. Exactamente, es el gerente de nuestra empresa, quien es realmente lo decía a vos y lo queremos mucho. Y no conozco, perdón, a otro. A Pedro Aguilera, un bioquímico. A Pedro, hincha de boca, ojalá que tenga suerte boca en la noche del día de hoy. ¿Gonzalito? A Pablo Villuendas, a Pablo Balazone, a Pedro Aguilera. La próxima vez arrancás primero vos, Gonzalo. A Pablo Disante. Le mandamos un saludo. A Pedro Picapiedra. A todos, a todos. ¿Y vos? ¿Tenés a alguno conocido? No, no conozco a nadie. Pero les mando un saludo también a todos ustedes. Albirriero Pablo Mondino, que siempre está tan predispuesto a nuestros asuntos. Escuchame una cosa, podemos estar con Copa Santa Fe, ¿verdad? Así es, Copas Santa Fe, porque han sido presentadas en conferencia de prensa para cada una de las diferentes disciplinas. Algunas que ya comienzan en los próximos días, así que estaremos con esta información y el video institucional con el cual fueron presentadas. Y estaremos en San Jorge, Lugo. Así es, con la movilización que se llevó a cabo por el caso de abuso sexual. El padre Diego Sosa se va de Carlos Pellegrini. Es otro de los informes importantes que tendremos en un rato nada más junto a Ken. Y en pausa, ya volvemos. Con estos títulos se logró identificar al autor del incendio de la ambulancia de la empresa de emergencias médicas El Trébol, EMET. Episodio ocurrido el pasado fin de semana. La palabra de Manuel Ñani. Se trata de un masculino de 25 años que reconoció el hecho. En vivo, el precandidato a concejal por la ciudad de El Trébol, Mario Mancilla. En los estudios de Noticiero 1, acompañado por María Florencia Gaya. Primero y segundo de esta lista que disputan la interna en el partido justicialista. Mutual Cat inauguró su sexta sucursal en Galvez. Vamos a compartir parte de los testimonios. Te mostraremos en las imágenes el lindo edificio que ya tiene Mutual Cat en Galvez. En esta asociación con la empresa Ceci, con el club Ceci. Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Es con vos, Juanjo Martínez, Laura Aranda, precandidatos a senadores por el Departamento San Martín. Juntos para cambiar Santa Fe. La asociación bancaria, seccional El Trébol, informa. En el marco de la octava conmemoración de Ni Una Menos, se llevaron a cabo actividades en los diferentes establecimientos bancarios bajo el eslogan Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos. La actividad también contó con visitas a los medios de comunicación. En el primer encuentro de mujeres en el mundo del trabajo y los desafíos pendientes en la ciudad de Cañada de Gómez, contó con la presencia de la Intendente Estela Clérici, la Prosecretaria de Finanzas de la Asociación Bancaria María Victoria Capocet y la Secretaria General de la Asociación Bancaria, seccional El Trébol, Brenda Contrera. Informó la Asociación Bancaria, nuestro sindicato, seccional El Trébol. Brenda Contrera, Secretaria General. Como diputada provincial, me propuse estar cerca de cada pueblo y de cada ciudad del departamento. Hoy quiero renovar ese compromiso. Como senadora me comprometo a trabajar juntos, juntos para frenar el avance de la violencia, de la inseguridad y de las drogas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la crisis de la salud se profundiza cada día. Necesitamos generar trabajo, oportunidades para los jóvenes y que el acceso al terreno para la vivienda propia sea una realidad. Me comprometo a seguir trabajando como lo hice hasta ahora. Trabajar sin parar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestro futuro. Saben que cuentan conmigo, siempre. Necesitamos generar vacaciones. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Ley de Prisión Preventiva por Portación o Uso Ilegal de Armas de Fuego en la Comisión de un Delito El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tienen que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Bingo Interclubes es el gran clásico que jugamos todos. Y en la edición 12.024 nos volvemos a encontrar con la gran fiesta de premios. Sorteo de regalos diarios, semanales, mensuales y cancelación anticipada. Con un certidum final inigualable en premios y emociones. Bingo Interclubes.com.ar 0800-888-3471. Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina porque es... ¡Ruido! Lorena Rivero, senadora. Un futuro sin miedo. Lista 8310. Juntos avancemos. Pampero El Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero El Trébol. Esta es una sala de musculación que es un espacio que brinda a la institución para todos los socios del club. Ya sea deportista o no. Mientras un deportista esté saludable, tiene menos probabilidades de lesiones y mayor optimización en cuanto a su rendimiento. Crecemos porque gestionamos. Crecemos porque proyectamos. Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno. Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos. Comuna de Carlos Pellegrini. Gestión Marina Bordigoni. Crecemos junto a vos. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398. Acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Mutual del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos a Crédit CAS. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios. CAS Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contáctate al 466-266. Rivadavia 852. Con Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. No importan los caminos. Para sembrar, levantar cosechas, transportar semillas y trasladar cereales a puertos. Somos la elección perfecta de cubiertas en cada trabajo y camino. Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. Seguros. Siempre a tu lado. Por Inrubros Estrella. Ahora más grande. Más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polirubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia. Anastasia. Toda la indumentaria para señores. Las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia. Marroquinería. Todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia. Glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas. Más de 1500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante. Contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados. Contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trebo en Santa Fe. Una escuela basada en deportes, natación y gimnasia deportiva para nuestros niños. Escuela Deportiva del Club Atlético Trebolense. Inscríbite en la Secretaría del Club Trebolense. Como vos y yo. Vuelve Marcelo y vuelve con un gran equipo. Muchos cambios todos queremos. Y vivir como merecemos. Marcelo Raca Concejal. Marcelo Raca. Postero, postelo. Vuelve por el bienestar de la ciudad. Esta vez vas a ver los cambios. Lo mejor que Raca tiene para vos. Radio MUI cumple dos años. Y lo festejamos con vos. Te llevamos a Villa Carlos Paz. Te regalamos dos noches en Gooden Hotel. Un lugar increíble para disfrutar. Sorteamos el viernes 30 de junio. La MUI cumple años. La MUI cumple con vos. Estés donde estés. Canal 1 va con vos. Nuevo bloque informativo. En un rato el deporte, Gonza. Mucho deporte, mucho de Copas Santa Fe que se presentaron días atrás. Lo propio de Lugo. Volveremos a Carlos Pellegrini. Estaremos con Cristian. Así es. Cristian trae una nota. La información que se dio a conocer que el cura parroco no sigue en la localidad. Y vamos a estar en San Jorge. Marcha, manifestación afuera de la Torre Judicial en la mañana del día de hoy. Vamos a estar junto a Iván Matíamech en un rato nada más. Hablamos de temas policiales. Finalmente se llevó a cabo la identificación de la persona que prendió fuego la ambulancia de la empresa de emergencias médicas El Trébol de EMET. Estuvimos con Emanuel Niáñez, el jefe de la comisaría cuarta, quien brinda detalles al respecto. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en El Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en mi coleta condominio. Gracias. 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 Emanuel Niáñez, El Niáñez, el jefe de la comisaría cuarta, acerca de este episodio en el cual realmente sorprendió y muchísimo, digo, no entra en ninguna cabeza que alguien vaya a querer prender fuego algo, y mucho menos a una ambulancia, ¿no? Así que bueno, ya está este tema a la espera justamente de las decisiones desde Fiscalía. Hablando de Fiscalía, esta mañana, estaremos en San Jorge en un rato nada más acerca de lo que fue la marcha, la movilización y este pedido, esta solicitud tras lo que fue una denuncia por abuso sexual, dos personas imputadas en las cuales, a través del pago de fianzas, han quedado en libertad. Manifestación importante esta mañana en San Jorge, allí estuvo Canal 1, vamos a compartir el informe en un rato nada más. Más invitados en nuestros estudios, saludamos a Mario Mancilla, saludamos a María Florencia Egaia, primero y segundo de estas listas de precandidatos hacia el Consejo de la Ciudad del Trébol. Mario Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen día, Martín, para vos y toda la audiencia. Buen día, buen mediodía, como quieran decirlo, gracias a todos por estar acá escuchándonos. Bueno, estás entrando a lugares nuevos, en definitiva, Florencia, digo, lugares, sitios que no conocías o que tal vez no llevabas a cabo diálogo o entablando conversaciones, metiéndote en el mundo nuevo de la política, en definitiva, ¿no? Sí, estamos conociendo o metiéndonos en el mundo de la política, como vos decís, así que, bueno, acá estamos. Bueno, para que la gente te conozca, empleada bancaria, ¿y qué es lo que te hace decidido a participar, a formar parte? ¿Cómo fue la invitación? Contanos. Bueno, yo si bien venía trabajando en forma pasiva con el grupo, este año Mario me convocó y me decidí trabajar con ellos en una forma más activa para, bueno, en realidad lo que me incentivó es la forma de trabajar de Mario, una persona honesta que lo que se propone lo cumple, entonces eso, bueno, es como que me dio la seguridad y la confianza para estar con él, acompañándolo. Mario, lo hablábamos en otra oportunidad, la conformación de una lista con referentes de distintos sectores que, bueno, eso es un poco lo que vos ponés en valor también, ¿no? Sí, yo creo que... Buen día para toda la gente. Yo creo que es una de las cosas que nos ha estado destacando al sector nuestro, a nuestro grupo. Florencia, por ahí, es media tímida por el tema de medios y micrófono, siempre trata de perfil bajo, pero bueno, le insistimos y después le preguntamos si se sentía segura y nos dijo que sí, y bueno, y así a cada uno de las listas, yo creo que hay que apuntar a distintos sectores y distinto para abarcar y tratar de representar al ciudadano común de la mejor manera. Así que, bueno, agradecerle a cada uno de los integrantes de las listas. Florencia, que como segunda, que es una de las artífices que por ahí nos comenta el día a día a través de su trabajo, que tiene contacto con la gente. Agradecerle a ese androbeto de Cañada Rosquín, que está en la lista de diputados con el Cachi Martínez, y a Vanessa Muriendo, que también está en la lista de candidatos a diputados. Y bueno, y es conformar y tratar de representar a la gente de la mejor manera. Ahí veníamos de una nota, justamente de un episodio policial. Muchas veces dicen, bueno, son temas que le competen, obviamente, al ámbito provincial, lo que es la seguridad, lo que es la salud, lo que es la educación. Pero desde el Consejo también se ha trabajado a tal fin, Mario. Sí, yo creo que desde el Consejo hemos estado acompañando sobre el tema seguridad. Yo creo que es una problemática que nos abarca ya desde hace tiempo, no es de estos últimos tiempos que viene sucediendo. Pero, bueno, hemos pedido que el destacamento, donde está la comisaría ahora, donde estaba funcionando, hasta que se reinauguró ayer, la nueva comisaría, que quede como un destacamento policial, como para brindarle más seguridad al barrio. Así que, bueno, yo creo que es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Y estamos, desde el Consejo, hemos estado siempre dispuestos a acompañar y apoyar todas estas iniciativas. Así que, yo creo que el tema seguridad viene muy complejo porque es muy fácil por ahí. Y yo lo digo, y lo voy a seguir diciendo, yo soy un defensor de la policía, porque lo primero que tal vez hacemos es culpar al policía, a la gente de policía que es el que gana un sueldo muy bajo y se tiene que comprar las balas, se tiene que comprar la ropa, tiene que poner mucho de sí para cuidarnos a nosotros. Está bien, por ahí te contestan, es el trabajo que ellos eligieron. Lo comparto totalmente. Pero yo creo que pedimos más agentes policiales y no tenemos, que es un problema que tenemos que solucionar y lo tenemos que empezar a charlar entre todos. Por ahí pedís presupuesto para ellos, para que hagan el trabajo de logística y no tienen. Entonces yo creo que hay que brindarle a la policía ese acompañamiento que se merece y que se necesita. Un agente policial me dijo, ex agente policial me dijo, en época de democracia es muy difícil defender a la policía. Y yo creo que tenemos que terminar con ese mito y hay que empezar a apostar a la policía. La policía es un ciudadano como nosotros, nada más que cumple otro rol que hoy tal vez está en la mira de casi todos. Pero yo creo que hay que empezar a trabajar y charlarlo. Insisto con esto Martín, yo creo que los cambios profundos tienen que empezar desde abajo hacia arriba. Florencia, bueno, están en diálogo con los vecinos, con instituciones. ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Qué les manifiestan con respecto a la ciudad, a sus necesidades? Sí, nos estamos reuniendo todos los días con todo el grupo con los que podemos estar y bueno, donde estamos trabajando con las necesidades, las preocupaciones de la gente. el tema de seguridad, como recién dijo Mario, el tema de salud. Y bueno, ya van a hacerte conocer las propuestas. Bien. Mario, la idea es hacer una campaña en base a propuestas, en base a proyectos, a presentar algo que sea justamente superador. Yo creo que nuestra campaña va a estar basada, ya lo dijimos en la presentación, no basada en la crítica, totalmente en contra. Yo creo que ese tema de hacer política de esa manera ya para mí y para nuestro sector ya quedó en el pasado. Yo creo que sí lo tenemos que hacer con observaciones. La crítica siempre viene detrás con algo de malicia, me parece, o porque no tenés una propuesta. Entonces, sí hacerlo con observaciones. Las observaciones, ¿cuál es la diferencia entre la observación y la crítica? Yo creo que la crítica viene con malicia y la observación viene acompañada de un proyecto mejor del que está o peor o será el que puede ayudar a mejorar. Entonces, nosotros nos vamos a basar en eso. No va a ser una campaña de crítica, vamos a hacerlo a través de propuestas y lo vamos a hacer, nuestra campaña va a ser reflejar todo el trabajo que hice en estos tres años, que no lo hice yo solo, eso quiero contárselo a la gente. Lo hicimos entre todo el grupo que está, Florencia es una de las artífices de un montón de proyectos, que fue la que nos tiró las ideas y que nos estuvo acompañando, como todos los del grupo. Yo creo que nuestra campaña va a estar reflejada en todo lo que hicimos y todos los proyectos que tenemos o que presentamos, minuta de comunicación y no a la crítica, a la construcción colectiva, que de esa manera tiene que reflejarse y ser. Hoy es muy fácil, hoy Martín, hoy llegan todos con la solución a la vivienda, a la salud, a la seguridad, pasan las elecciones y seguimos todos con el mismo problema. O sea, esto no es de ahora, este problema, esto hace 50 años que lo tenemos. Y entonces, que no me vengan con soluciones mágicas ahora. Mario Bancilla, María Florencia Egaia, precandidatos del justicialismo, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Vuelvo a Carlos Pellegrini, hola Cris, nuevamente junto a vos para hablar acerca de esta noticia que, bueno, es como una cachetada a lo espiritual, cuando te dicen, che, se va a ir alguien que uno aprecia, me imagino que el pelegrinense lo debe sentir a esta ida del padre Diego, ¿no? Y algo de eso hay, Martín, porque bueno, que Diego es de esos, por allí, curas párrocos, un poquito más modernos, muy llegadores a los diferentes puntos, incluso, o a los diferentes ámbitos, venimos a decir, quizás aquel que no es religioso y se para a charlar con Diego, entiende de lo que estoy diciendo, porque es la realidad lo que ha forjado a lo largo de estos últimos seis años, de su estadía en la localidad. La realidad ha llegado al fin, tendrá su nuevo rumbo, que será hacia Santa Fe, a su Santa Fe natal, allí en la parroquia San Cayetano. Su reemplazo será el padre Jorge Vázquez, que a continuación lo vamos a mostrar también sobre las imágenes, sobre la nota de la palabra de Diego. Bueno, y deja por decir algunas referencias, por supuesto, la emoción en cuestas. Carlos nos comentaba que se ha sorprendido del cariño de la gente, cómo ha causado efecto el comunicado que realizó. Hizo un anuncio, él muy normal, como suele hacer tras la finalización de la Santa Misa, tanto el sábado como el domingo, y bueno, se sorprendió mucho la gente, que si bien ya sabía que podía estar llegando, lo imaginaban más para fin de año y no para la mitad, justamente, de la temporada de este 2023. De todas maneras, queda todo julio, en donde va a estar intentando cerrar su ciclo de la mejor manera, sabemos que lo va a hacer. Y bueno, algún asado que ha quedado pendiente, creo que lo vamos a tener que cumplir también. Creo que le doy un asado durante la pandemia. El padre siempre nos recuerda cada vez que hacemos las notas. Así que, bueno, un saludo particular para él. Gracias por la buena onda. Bueno, le presentamos una nota a toda la región. El padre Diego Sosa anuncia entonces su salida de la parroquia San Agustín, Santa Mónica. Es uno de los títulos de esta noche también, más ampliado en Fanáticos. Por supuesto que sí, más allá de tantas otras cosas que tenemos. Le aviso a los chicos del Fútbol Infanto Juvenil que también hay goles, porque me lo preguntan siempre cuando me ven en la cancha. Y otras cosas más que te solemos mostrar los jueves de la noche, sí, por Canal 1. Abrazo Cris, nos vemos. Saludos para todos. Llegó lo que tanto estabas esperando, única en la región, el catálogo más completo. La búsqueda más fácil, el pago más rápido y seguro. Sí, llegó la primera tienda online de la zona. Vas a poder comprar sin o darte de tu casa, ingresando bien a muebles.com. Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos, en tan solo 5 clics. Más rápida, más fácil, más segura, más completa. Bien en muebles y hogar. Bien ahí, cerca tuyo. Bueno, Cristian, desde ya agradecer, no solo tu presencia hoy, sino durante estos 6 años y medio, a vos, al canal. Y bueno, la noticia, como les decía, se avisó el fin de semana, porque así nos había dicho el Obispo, que lo avisemos a las comunidades el pasado fin de semana. Él había hablado con nosotros la semana anterior. ¿Cómo se dio un día un mensaje de WhatsApp preguntándome al Obispo cuándo iba a Santa Fe? Que cuando fuera quería hablar conmigo. No hay muchos motivos por los cuales un Obispo quiere hablar con un cura. Y bueno, quedamos para el 20 de junio, que era un feriado. Yo justo iba a Santa Fe. Así que ahí charlamos y me dijo que quería hacer los cambios que se suelen hacer en las parroquias cada 6 años, más o menos. Yo había cumplido esos 6 años en febrero. Así que bueno, me dijo que había pensado en esa parroquia de Santa Fe, que se llama San Cayetano, y que el padre Jorge Vázquez, que actualmente está en Santo Tomé, viniera como párroco a Carlos Pellegrini. Así que así me enteré y nos dijo eso, que lo avisemos el fin de semana y que después iba a salir la comunicación oficial del Obispado al resto de los sacerdotes y a toda la diócesis. Pero con ese gesto, él quería que cada parroquia, cada cura, se lo cuente a su parroquia, que los fieles no se enteren después porque salió una noticia, sino que lo recibieran de su propio cura. Bueno, el obispo quería que aprovechemos las vacaciones de julio para esto, y algo así iba a ser, pero además de hacer la mudanza propiamente durante los días del receso invernal, acordamos con los sacerdotes que cada uno estaría en su parroquia nueva después del 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, y esto es porque la parroquia de San Cayetano, un santuario diocesano, tiene una celebración muy grande ese día, entonces el párroco que está, al que yo voy a reemplazar, no se puede ir ahora, porque yo tampoco voy a agarrar semejante fiesta así de una, ¿no? Entonces él va a celebrar el día de San Cayetano, vamos a estar los dos, y después se hace la rotación. El padre Jorge estará llegando acá, supongo, la semana siguiente. Pero hasta el domingo 6 de agosto, cada cura está con su actual parroquia, digamos. Bueno, la verdad que me sorprendió, me sorprendió porque, bueno, había mucha gente justo en las dos misas, y claro, uno lo dice, yo tampoco voy a estar haciendo una novela, por esto di los avisos parroquiales, las misas son tal día, los bautismo tal otro, y viene un cura nuevo, ¿no? Entonces quedó como un silencio, después muy emotivo los saludos afuera, los grandes, los chicos también. Siempre pienso eso, lo charlaba con algún cura, no, por ahí no, los curas no dimensionamos cuánto nos aprecia la gente, ¿no? Así que, bueno, después gente que viene a la parroquia, gente que no, hasta en los medios locales, así que, bueno, de una agradecer todo ese cariño de la gente, ¿no? Pero tenemos todavía todo el mes de julio para pelearnos un poquito, para seguir compartiendo e ir despidiéndonos también. Al 100, como la confianza de que tu motor lo da todo cuando le pedís todo. Nueva Shelby Power, limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2, más potencia y aceleración. Tu auto y voz, al 100%. Y aquí estamos con Gonzo para compartir títulos del deporte, Gon. Exactamente, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió el pasado día viernes, en la Redonda, Ciudad de Santa Fe. Claro. En donde se presentó las... El espacio cultural. Exactamente, tenemos algunas imágenes de lo que fue este video institucional con el cual se presentaban, porque uno tal vez está acostumbrado, y dice Copa Santa Fe, lo relacionamos enseguida con básquet y fútbol, aquí en nuestra región, al menos que son los deportes en los cuales participan los clubes, pero se presentó en fútbol, básquet, volei, rugby y hockey. Esta nueva edición de Copa Santa Fe, provincia deportiva, que están ya prontos a comenzar con lo que serán las primeras rondas, las primeras fases eliminatorias en cada una de estas disciplinas, con muchos equipos, con muchos clubes de la provincia de Santa Fe que van a estar participando y que además tienen un incentivo económico, cobran algún dinero por ir avanzando de fase, como es habitual en estas diferentes rondas, así que sirve para cada una de las instituciones, por ejemplo aquí en la región, Juventud Unida y Atlético de Oste, ya la próxima semana van a estar comenzando en fútbol, con lo que será la primera ronda eliminatoria, en donde luego se sumará San Martín, en donde luego se sumará Atlético San Jorge, hablando de los que representan en fútbol a nuestro departamento San Martín, con la posibilidad después de enfrentarte a un Newell's, a un Rosario Central, a un Colón, a una Unión, así que una linda posibilidad, lo propio en básquet, en donde estarán participando varios clubes de nuestra región, así que la presentación de lo que fue Copa Santa Fe Provincia Deportiva, en fútbol, en básquet, en rugby, en hockey y en volei. En Uno en Deportes, a continuación, al término de este noticiero, vas a poder ver un fragmento de la conferencia de prensa, donde estuvo el gobernador Omar Perotti, acompañado por ejemplo del Pato Bondancieri, que también fue parte de la conferencia de prensa, de Tallavec Galici, basquetbolista, reconocido, subcampeón del mundo con la selección argentina, hablando de la importancia de esta Copa Santa Fe, entre otros testimonios que los podés escuchar en un ratito nada más, en lo que será Uno en Deportes, así que lo lindo de que vuelva la Copa Santa Fe, a partir ya de la próxima semana, en fútbol, por ejemplo, en nuestra región. Muchas gracias por la información, Gonza. De nada. No vamos a San Jorge, que tristemente San Jorge es epicentro de información policial, judicial, por un hecho realmente muy, pero muy aberrante, en el cual, bueno, una gran cobertura que está realizando Iván Matievich. Iván, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Martín, buen mediodía, buen jueves para todos. Así es como vos decís, San Jorge siempre, en el departamento de San Martín, es el epicentro en estas cuestiones, cuestiones porque están los tribunales judiciales, en esta localidad, y en este caso, en estas últimas semanas, tiene que ver con un caso, por hoy exclusivamente, en nuestra localidad. Tres implicados, en un caso, una víctima, dos personas imputadas, en lo que, bueno, ya hemos comentado en anteriores ediciones, y que llegó una denuncia por abuso sexual, el 20 de junio pasado, aquí en la ciudad de San Jorge, la denuncia fue efectuada en la Comisaría de la Mujer, y que, bueno, ya ha tenido estas primeras audiencias, audiencias imputativas, una fue el viernes pasado, donde se dieron los primeros pasos, acerca de estas audiencias imputativas, y se continuó el martes por la mañana, en la torre judicial, en el sexto piso, aquí en la ciudad de San Jorge. ¿Qué se decidió el martes por la mañana? Y lo que ya hemos estado hablando en estos últimos días, es que los dos implicados, que tiene el caso, caso Sofía, llamado de esta forma, van a tener, no van a contar con la prisión preventiva, y que, bajo fianza, bajo un millón de pesos para uno, y un millón y medio para la otra persona, van a poder contar con la libertad. Libertad que, en cierto modo, uno no puede estar en San Jorge, el otro tiene que tener, un rango de, mil metros, por sobre la víctima, pero, al fin y al cabo, es libertad, y eso es lo que generó el malestar, y la indignación, por parte de la ciudadanía de San Jorge, como siempre digo, en la gran mayoría, más del 95%, no podemos decir todos, porque hay gente que no se indignó, ante estos casos, aunque suene raro, pero, bueno, en San Jorge, hoy se llevó a cabo una movilización, un reclamo, frente a Fiscalía, que, está ubicado, justo al frente, de la comisaría, segunda, aquí de la ciudad de San Jorge, con, muchas personas que han llegado, aunque, creo que todos esperamos, que haya más convocatoria, en este caso, está bien, es un caso laboral, es un horario laboral, me disculpo, diez y media de la mañana, muchos tienen que trabajar, sin embargo, no, no era la cantidad de público, que se esperaba, las palabras, que se escuchaban, frente a Fiscalía, somos siempre las mismas, las que venimos a reclamar, yo no creo que, sea de esta forma, sí, muchas, de las personas, que van a reclamar, ante estos casos, se vuelven a encontrar, y se sienten, que son las mismas, pero, hemos visto, en el día de hoy, en la mañana de hoy, frente a Fiscalía, en este reclamo, nuevas personas que se suman, y que, tal vez, lo que se puede llegar a mencionar, es que somos siempre, la misma cantidad de personas, que no es, la suficiente, como para este tipo de reclamos, reclamos justos, que vendrían a ser, sobre, un caso de abuso sexual, donde la justicia, en este caso, no, no contempló, la, la paridad de género, en este caso, sí contempló la paridad de género, quiero, mencionarlo de esta forma, y que, bueno, no lo ven así, las integrantes de las chuecas, de esta asociación, civil, que tiene la ciudad de San Jorge, que, lo han dicho, en este reclamo, que se llevó a cabo esta mañana, Martín, que, ellas se organizaron la marcha, pero que, están todas juntas, digamos, los que no son integrantes de la chueca, las que son integrantes de otras asociaciones, las personas que no pertenecen, a ninguna de estas, de estos grupos, también estaban juntas esta mañana, y bueno, se llevó a cabo, con la presencia de la víctima, con la presencia también, de la familia de la víctima, que estuvieron, en la marcha, una marcha que, que duró algo de media hora, y que, bueno, tuvieron la posibilidad, de aquellos que quisieron, de tomar el micrófono, en este caso, el megáfono, y hablar, frente a todas las personas, que concurrieron, a esta movilización. Bien, vamos a estar compartiendo, justamente, el testimonio, lo que fueron, un poco, las palabras, que se hicieron oír, y escuchar, allí afuera, de la torre judicial. Consultarte, Iván, algún rumor, con respecto a, que habría sido hospitalizado, el fiscal Sopetni. Sí, 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 al menos, las informaciones, que han llegado esta mañana, ha sido hospitalizado, y derivado, a una de las ciudades, más importantes, de la provincia de Santa Fe, no puedo brindar, más datos, porque verdaderamente, no conozco, pero el rumor, es cierto, de que esta mañana, ha sido hospitalizado, primero aquí, en la ciudad de San Jorge, a través de las emergencias, y luego, derivado a otra localidad, reitero, no puedo brindar, más datos, porque no, no estoy tan al tanto, pero, ese es el, lo que se conoció, en esta mañana. Bien, compartimos el informe, Iván, gran trabajo, te dejo un abrazo. El informe, que tiene la palabra, por parte de una de las integrantes, de las Chuecas, en la mañana de hoy. Un abrazo, y hasta la próxima. Artas de pensar, en cuántas víctimas más, tiene que haber en San Jorge, para que reaccionemos. Artas de que un juez, tome decisiones, sin perspectiva de género, una vez más. No nos vamos a cansar, de pedir, una reforma judicial, con perspectiva de género. Es necesario, y urgente. Los casos, de violencia de género, no pueden seguir, siendo tratados, como cualquier otro delito. Necesitamos procesos, y sentencias judiciales, que realmente, cuiden a la víctima. Lo venimos diciendo, hace rato. Es necesaria, la formación, en ley Micaela, en todo el sistema judicial, desde las personas, encargadas, de tomar la denuncia, hasta los jueces, que dictan sentencias. Es urgente, la formación, en ley Micaela, y capacitación en género, en toda la ciudadanía, y en todas las instituciones, de la ciudad. Clubs, escuelas, asociaciones. Es hora de replantearnos, qué lugar tiene la víctima, en la sociedad, y qué lugar, tienen los agresores. ¿Quién cuida a las víctimas? Nos falta mucho, para aprender como sociedad. Queremos creer, que vamos por buen camino, por eso estamos hoy acá. Pero, ¿cuánto falta repensar, los estereotipos, que reproducimos? Y si empezamos, a replantearnos, qué lugar le estamos haciendo, a la víctima, en la sociedad. Un lugar, donde la revictimización, es permanente, en todos los ámbitos, en donde circule, ya no se puede seguir, sosteniendo. Como sociedad, estamos acompañando, poniendo el cuerpo, abrazando, sosteniendo. O funcionamos, a modo de descarga, haciendo catarsis virtuales, o reclamando, a quienes no corresponden. Sería inútil, que con el escrache, a los victimarios, o con la justicia, por mano propia, alcanza. El replanteo, debe ir hasta la raíz. Gracias, chau. Chao. 50% off, en 3 o en 6 cuotas. Solo, en El Emporio del Calzado. Nos dirigimos a www.canal1.com.ar en donde vamos a encontrar la siguiente información Perotti presentó nueva tecnología para la policía puso en marcha el nuevo sistema de control, atención y despacho anunció que en breve se instalarán los inhibidores de señal de las cárceles santafesinas el gobernador Mar Perotti y el ministro de seguridad Claudio Brilloni pusieron en marcha este martes el nuevo sistema de control, atención y despacho y entregaron teléfonos y cámaras corporales a la policía de Rosario el manantario provincial también anticipó que en breve se instalarán los inhibidores de señal en las unidades penitenciarias sé que la atención se le lleva a una bandera estaría bueno también que se la tramitan otras personas porque si no hablamos solo del mensaje que quiso mandar alguien y se genera una amplificación de este hecho esto no es casual, la provincia da un salto con la tecnología más importante del país no hay vuelta atrás, es cierto que hay inseguridad pero también hay pasos firmes para cortar con el delito sostuvo Perotti Allí te vamos a ir con los títulos destacados podés ingresar a canal1.com, puntuar toda la información lo que tenés que saber lo encontrás al instante Gonzalo, en el próximo bloque entre tantos temas vamos a estar abordando también acerca de lo que se viene el gran sorteo de Radio Muy en la jornada de mañana viernes Exactamente, Radio Muy te lleva de vacaciones y estaremos con esta información en un ratito nada más y también hablaremos de Copas porque se cierra la jornada, la semana de Copas Libertadores y Sudamericana para los equipos argentinos En nuestras redes sociales también hay mucha información, Lautarito Así es, a través de uno news en notillera del canal 1 para redes sociales En un instante, con Luisina a su vez vamos a presentarte lo que fue el acto de inauguración de la Mutual Cat en Galvez una nueva sucursal, la séptima que suma justamente Club Atlético Trevolencia a través de Mutual Cat Pausa, ya regresamos Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Siente uno en el alma Aquí no hay separación Si trabajamos en alianza Uno tiene el anhelo De llenar de paz el suelo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Recibimos el año 2023 Abriendo nuevos caminos Comenzamos a recorrer dos nuevas líneas provinciales de transporte interurbano Servicios diarios Uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y el Trevol Toda la ruta 11 desde Santa Fe Mayor cobertura Más días y horarios de servicio Coches de última generación Como hace más de 60 años Galven se continúa creciendo para recorrer junto a vos nuevos destinos Llega a Sociedad Italiana Otra comedia exitosa Hotel La Maroma 17 personajes en escena 3 actos Gran Hotel La Maroma 7, 8 y 9 de julio Costo de la entrada 1500 pesos Adquirí tu anticipada con los miembros del Rotary Club Solidario o con los integrantes del grupo de teatro de Sociedad Italiana En MLG Sol brindamos soluciones integrales para utilizar energía solar fotovoltaica en sus tres sistemas De conexión a red autónomos o híbridos Disminuye la dependencia de la red pública Mayor control de gastos energéticos Bajo impacto ambiental Eficiencia energética Bajo mantenimiento Monitoreo y servicio postventa El Sol sale cada mañana y te invita a vivir nuevos desafíos MLG Sol Viví plenamente Viví la energía Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad pero resguardando tu tranquilidad invertí en Nicoleta Condominios 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera completo con amenities quinchos cerrado piscina con solarium y amplios espacios verdes en Instagram nos encontrás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934 Servicio de Arremis de Gerardo Mora Viajes de corta, media y larga distancia Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes Aeropuertos de Ezeiza Aeroparque Córdoba Fichalton Santa Fe Viajes motivados por turismo Recitales Teatros Congresos Graduaciones Sanatorios Hospitales En el Trébol y toda la región 03401-15642-466 El Trébol En la cooperativa de Agua Potable siempre vamos por más Ahora sumamos más beneficios gratuitos 50% de descuento en farmacias Consultorio Médico Virtual Club de Beneficios en Comercios de la localidad y del país Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día No te quedes afuera No te quedes afuera Sumate Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos Acompañando el crecimiento de la ciudad En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño Lo cuidamos con la mejor financiación precio y formas de pago y sobre todo acompañándote en cada paso mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal Ideal 30 años transformando casas en hogares Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región Diagnos Especialistas en diagnóstico por imágenes Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer Diagnos Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud con calidez y profesionalismo Sede Central Rivadavia 1046 San Jorge Sede Juventas Boulevard 25 de Mayo 1678 El servicio de fonaudiología de consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos Se realizan audiometrías Logoaudiometrías Impedanciometrías Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores También se realizan autoemisiones acústicas A recién nacido Actualmente incorporamos al servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a voz Acercate Consultorios MediCenter en Italia 243 o llamanos al 3401 440920 Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería Las empanadas más ricas en nuestra sección roticería Y además limpieza Y una amplia bodega en vinos Y nuestra línea exclusiva en cervezas Ecos Supermercados La prioridad que siempre soñaste En las sierras de Córdoba Punto de fuga Suite de montaña San Miguel de los Ríos Invertí Disfrutá y rentabilizá Nos encargamos de la construcción Mantenimiento Y alquiler De su propiedad Entrega inicial Y financiación En pesos Finalización En 30 meses Deja tus datos Y recibí Asesoramiento personalizado Grupo Fonte Y AG Propiedades Lácteos Garnero La trazabilidad de la leche obtenida En nuestros tambos Garantiza quesos de alta calidad En nuestro local de 25 de mayo 782 De Carlos Pellegrini Podés descubrir el sabor de nuestros quesos Sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella Además tenemos todo para una exquisita picada Lácteos Garnero Suma calidad a tus comidas Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera DINV De Daniela y Natalia Barallero Servicios Agropecuarios Contáctanos al 3401-5912-08 Piumeti Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas La misma calidad y los mejores productos para vos En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas Para todas tus ocasiones Librería Piumeti De Mariscal y Saimandi Avenida Libertad 301 El Trébol Te esperamos Soy Ale Díaz de Acevedo Y junto a mi equipo Llevaremos tu voz al consejo Acompáñanos Votá Ale Díaz de Acevedo Concejal Lista 7504 Estamos juntos El Trébol Bueno, último bloque Querida Luisina Como bloque vamos a conocer Cómo quedó la nueva sucursal de Mutual Cat En esta oportunidad Fue inaugurada en la localidad de Galvez Exactamente Localidad de Galvez Es una nueva sucursal Esto ocurrió el pasado viernes, ¿verdad? El pasado viernes La sexta es de Mutual Cat Muy bien Alianza estratégica con el club CESIC De aquella localidad ¿Compartimos el acto? Así es Y la palabra de Marcelo Cincuini El presidente también de Club Atlético Tribalense Exactamente Compartimos también el relato de Federico Cruz Para nosotros un día muy importante Estamos realmente muy emocionados Lo dije en el discurso Era parte de nuestro sueño Es quizás el más importante Y hoy al concretar este convenio Este acuerdo de colaboración recíproca Con la Mutual del Club Atlético Tribalense Realmente nos va a permitir como institución Tener otra mirada Y otro pensamiento hacia el futuro Otro siempre es un desafío Un paso más Una sucursal más Pero es un desafío Porque hay sembradas expectativas En este proyecto Y lógicamente que ahora hay que cumplirles Hay que darle los servicios De la mejor manera Y tenemos que demostrar Que somos capaces De cubrir las expectativas Que ellos pusieron Así que bueno Ahora hay que Desde el lunes Hay que ponerse el overol Y bueno Salir a dar lo mejor de nosotros Junto con ellos Lógicamente que nos dan Esa espalda necesaria Para sentirnos seguros En un terreno Que no es el nuestro Tratar de estos conceptos Del mutualismo Que es un mundo tan apasionante Tratar de De volcarlo A lo que realmente Son las instituciones Y los beneficios Que las instituciones Tenemos gracias al mutualismo Hoy a mi me toca liderar Una institución Que tiene 114 años de historia Con 37 años de mutualismo Nosotros tenemos En Club Atlético Trebolense 4.500 socios activos De los cuales 1.500 practican deporte Hemos logrado Una estructura De empleos Que estamos Entre las 5 o 6 fuentes Generadoras de trabajo Dentro de lo que es La ciudad del Trebol Después de lo que es El municipio El Sanco Y las 3 o 4 Empresas tradicionales Entonces, bueno Eso hoy nos lleva A decir Se ha generado Digamos Como decimos nosotros Vulgarmente Un monstruito Donde hay que sostenerlo ¿Sí? Y todos sabemos que No dejan de ser Lugares chicos Donde Las cuotas societarias Son Son razonables Los clubes Son de puertas abiertas Las cuotas deportivas Son razonables Hay mucho esfuerzo Por parte de las subcomisiones Nunca se perdió Esa indocicracia De los clubes De participar De las rifas De la apoyada De los eventos Pero la realidad Es que si no fuese Por el mutualismo Nosotros no No podríamos Hoy presentarnos Respondiendo a tu pregunta Ante la sociedad de Galvez ¿Sí? Con la institución Que pudimos generar Sobre todo En estos últimos 37 años ¡Bien! 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 Nos metemos en el tiempo A ver el extendido Cómo va a estar Cómo va a estar los próximos días Mañana es viernes 5 y 16 Cielo algo parcialmente nublado El sábado 9 y 19 El domingo Por lo pronto Una mínima de 13 Una máxima de 23 Contamos con chicos Desde 4 años Hasta 9 años Los cuales Tienen diferentes días Y diferentes actividades En base a su eva Y diferentes actividades Tienen diferentes actividades Y diferentes actividades Y each En base a su eva Y entre otros Desde 3 años Y Não At baseline Se viene mañana un gran evento en Radio Muy, a la mañana va a ocurrir eso, ¿verdad? Así es, en Radio Muy 94.5 vamos a estar sorteando una estadía de dos noches en Guden Hotel por el aniversario número 2 de Radio Muy. La gente lo va a poder escuchar, la gente de la gran región a través de nuestro streaming y también vernos, Gonzalito, ¿verdad? Exactamente, nos va a poder escuchar en www.radio.muy y nos va a poder ver en www.twitch.tv barra Radio Muy 945. Esta noche, ¿qué habrá a la hora 21? Esta noche, 21 horas, una nueva edición de Fanáticos a su término, Uno en el Oeste y cuando termine, Iván Figuera con su programa, Nuestras Voces junto a Carlos Formés. Nos vamos, nos despedimos. Nos vamos. Feliz jornada para todos, gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!